¡Ey! ¡Buenos a todos! Acabéis de un nuevo gameplay en directo de Minecraft. Y bueno chicos, esto va a ser como un poco especial, porque es como habréis visto en el título del vídeo, estamos en la versión 1.9 chicos, sí, 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 en el snapshot de la versión 1.9. Todos aquellos que tengan el Minecraft pirateado o no, o la versión completa como la mía, ya sabréis que si cambiáis vuestro profile podéis hacer lo que viene siendo el snapshot, que es como un demo de la versión 1.9. Sí, 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 y eso es lo que estamos haciendo hoy, así que hay varias cositas nuevas, no muchas, pero lo que hay siempre es bueno enseñaroslo. Así que bueno chicos, la primera cosa es que os quería enseñar, y hay muchas cosas que no las sé, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que hay muchísimas cosas, de hecho, nuevas. Primera cosa de toda, y esto es como un detallito pequeño, como podéis estar viendo cuando cargo el arco, si podéis ver como en la parte de abajo, a la izquierda, podéis ver que el arco se ve cargado, y cuando lo suelto, vuelvo a estar normal, cargo, suelto. No sé si lo estaréis viendo, pero bueno. Así que está bastante guay. Y lo segundo de todo que quería comentar es que estas flechitas, ya, a ver, espérate, madre mía, madre mía, ¡toma! A ver, ¡toma, chaval! En toda la cara, chaval. Sí, sí, sí. Pues bueno, este tipo de flechas no las vamos a estar usando más, porque, pues porque, ha una pequeña sorpresita, y pues ya no las vamos a estar usando. Bueno, ¿cómo se ve tu inventario? Pues lo del inventario, cosa misma, es un poquito más grande lo que viene siendo el tab. Esto lo mismo, se te ve un poco más pequeño esto, y aquí, aquí está la cosa especial, la fabricación es lo mismo, todo, y el inventario también. Es esto, chicos, y eso es para el gran y esperado escudo, ¿vale? Que está aquí, chavales. Y fijaos que así puedo bloquear y tal, pero si me lo coloco aquí, siempre lo tengo en este lado. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, mirad, un zombi, no hay ningún zombi por aquí, chaval. Bueno, chicos, pues esto básicamente puedes como pegar, y los voy a enseñar con este caballito, que tengo muchas ganas de hacer algo. Imaginaos que lo estoy haciendo con las fábalas, así que puedo... ¡Uy, va! Ah, no, que me he subido el caballo, perdón. Mira, pues puedo bloquear... ¿Cómo? Puedo bloquear Dab. Es que con un caballo no funciona porque es como va a amarlo, ¿me entiendes? Pero si haces esto, chaval, puedes bloquear los ataques súper buenos. Y de hecho, prefiero enseñarleslo, me quedo más tranquilo. Si os lo enseño... Porque, por ejemplo, mirad, si yo hago aparecer... No sé, un creeper nunca lo he probado, pero... Por ejemplo, un esqueleto, ¿vale? Game of... Oye, va, chaval, perdón. Game of 0. Ahí vamos. Bueno, pues fijaos en esto. Si yo hago aparecer a un esqueleto... Ay, por Dios. Segundo, que creo que esto... Madre mía. Ah, vale, espera, que creo que no pueden hacer spawn tan cerca de la luz. Jolines, chaval, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, por favor? Ay, lo que tengo que pasar yo, chicos. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Pues bueno, esto ya creo que os lo enseñaré al final del capítulo porque es que todo va en mi contra hoy. Pero bueno, me voy a quitar el shield de este. Pues bueno, estos son todos los tipos de arrows que, como estáis viendo, que podemos usar en esta nueva versión. Sí, sí, sí. A ver, esto lo quito porque ha sido un fail total, porque no ha funcionado. Fijaos, chicos. Esto es el arrow of swiftness, ¿vale? De hecho, no, es mejor probarlo con una vaca. Como las vacas corren, lo podréis ver. Esto significa que cuando le doy a un objetivo con esta flecha, sí, 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 va más rápido. Ah, no, espera, me tengo que quitar esto. Es un poco complicado porque... A ver, a ver, a ver... Uy, va, que lo he matado ya. Bueno, pues habría ido más rápido, ¿vale? ¿Lo entendéis? Este es de leaping. Así que si le doy un flech... No, espérate, es allí, perfecto. Así que mirad, si le doy un flechazo, ¿ves? Que tiene... Ahora si saltara, saltaría mucho más arriba. De visión nocturna. Esto no se puede notar, pero tal. Pero os fijáis con unas flechas por envenenar. O hacer cualquier otro efecto. ¿Veis este murciélago? No. Estoy aquí, ¿vale? A ver, otra animal, esa de ahí. Pues más de lo mismo. Es que las flechas tienen como diferentes... Como... No sé. Me... Jolines. Pero vosotros creo que lo captáis. Spectral Arrow. Esto era lo que yo quería llegar. Creo que esto es la cosa más chula de la versión 1.9. Sí, sí, sí. Fijaos. Un segundo. A ver, abrimos. Fijaos. Si hay un objetivo dentro, lo puedo ver desde distintos por dentro. O sea, esto en Skyward debe ser... ¿Veis? Lo puedo ver a través de paredes y todo. Es solo temporal, obviamente. Y era este. No lo conozco. Pero os fijáis lo chulo que es. Es que lo puedo ver a través de... Madre mía. A ver. Este es de qué? De Water Breathing. Esto es de... ¿Cómo se dice esto, chaval? De respirar bajo el agua. A ver. ¿Veis? Y ahora podría respirar bajo el agua. Ya sé que no se puede notar, pero es que todo esto son efectos del estado. Vale. Acabo de fallar esa. A ver. Esta es... Esto hace el objetivo más rato. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos. Vale. Es que justo cuando lo diga no se mueve, ¿a que sí? ¿Ves? ¿Ves? Se mueve más lento. A ver. Próxima. Esto es resistencia contra el fuego, ¿vale? A ver. Digo duro. Vamos a coger un cubo de lava y vamos a ejercerla de esto. A ver. No. ¿Veis? Y no se muere. ¿Has visto? Y una pasada, lo tengo que decir. Así que, pues, ¿cuál es lo próximo? Ah, bueno. Vale. Este, mira. Este lo voy a ayudar un poco y le voy a dar un poco más de resistencia al fuego. Y le voy a poner otro aquí para que no se escape. De hecho, no voy a cogerlo. A ver. Próximo. ¿Qué pasa? Me cojo esto. Perfecto. Pues este es de regeneración, ¿vale? Me cojo, tío. Creo que han hecho los... Perfecto. Y ahora... ¿Ves? Ahora se ha regenerado. ¿Habéis visto? Has fallado la flecha. Tickle Cap... No. 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 Bien. Bien. He parado el fuego. Tranquilos que yo esto lo controlo. Madre. No. 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 Vale. Ahí voy. A ver, chicos. Próximo. De strength. ¿Vale? Fijaos. Jolín. Ahora, fijaos. Madre mía, chaval. Cuánto strength tiene. Noto que han bajado lo que viene siendo la vida de los aldeanos. Esto sí que se nota un montón, ¿eh? Vale. ¿Ves? Tiene más fuerza. Una poción de invisibilidad. Esto creo que no va a funcionar en aldeanos. ¡No! Vale, lo voy a ir a coger. ¿Veis? Se ha vuelto. ¿Cómo está? ¡Veis, veis, veis! ¡Qué locura, chaval! Está por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Toma! Y este es el de Pondon, chicos. Está por aquí. ¡Toma! ¿Qué le he dado? ¡Ah, no! Ahora ya ha muerto. Ahora ya ha muerto. Pues bueno, chicos. Esas han sido las flechas, ¿vale? Volvemos. Allí. Allí vamos, chicos. Vamos a volver a nuestro escritorio, como queráis llamarlo. Me voy a quitar algo de vida. ¿O no? Depende de qué... De lo que quieras decir. A ver, vamos a ver si ya funciona esto, porque... Vale, vale. Hay muchos, muchos, muchos glitches y tal en esto. Siguiente cosa, ¿vale? Esto ya no es nuevo, vosotros lo sabéis. Vale. Este tipo de pociones, ¿vale? Este tipo de pociones, no sé muy bien cómo se usan, ¿vale? Pero, fijaos. Fijaos que cuando lo tiras, la área donde lo tiras se queda como infectada. ¿Habéis visto? Así que creo que es básicamente eso. ¿Ves? ¿Veis? En la área infectada te empieza a bajar vida. ¿Habéis visto? Así que estoy casi seguro que es eso. Así que vamos a poner un par de pociones más, porque son guays. A ver, este es de invisibilidad. Ahora, perfecto. Vale, madre mía. ¿Qué, qué, qué? Madre mía, chaval. Fijaos que chulo. Mira cómo va el rostro, chaval. Esperaos, esperaos. ¡Uy! Para que me podáis ver un poco mejor. Madre mía, madre mía. Madre mía, chaval. Qué pedo soy. ¡Ay, que no hay nadie! ¡Qué penita! Y ves, te da lo que viene siendo la poción. Ahora, poción de living. ¡Uy! 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 Una cosa, otra cosa nueva, chicos. Es que veis aquí. Veis en la parte no superior. En esta parte aquí donde tengo el mouse. ¿Veis aquí? Pues aquí me dice lo que viene siendo las pociones que tengo. ¿Habéis visto? Un poco más. Bien. Bien, chavales. Pues bueno. A ver, ¿dónde estamos aquí? Perfecto. Esta es The Weakness. Me lo cojo un poquito. Perfecto. Vamos a ver si puedo matar a esto. ¿Veis? Le quito menos. ¡Madre mía! ¡Cuánto dura! ¿Veis? Y tengo, ahora tengo... ¿Veis? Ahora tengo mucha más debilidad. Esta regeneración. ¡Uy! No, espérate, espérate. ¿Vale? Nos metemos aquí. ¿Habéis visto? No, que se me ha parado. No, 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 por favor, no. Vale, yo lo voy a solerir, chavales. Yo soy así de fuerte. Fijaos. Mira, en un segundo. Cositas nuevas. Ah, no, espera, que hoy tenemos un par más de pociones. Esta es de rapidez. ¿Vale? ¡Madre mía, qué rápido, chavales! A ver, esta... ¡Madre mía, madre mía, qué rapidez, eh! Y ¿ves? Aquí tengo más rapidez, ¿sabes? Speed, 120... Me gusta que también te lo pongan en esta esquina de aquí, porque me gusta. Es que... A ver, ¿esta de qué es? Ah, vale, esta es la que tiene... Esta es la que no tiene efecto. Esto es como... Una botella de agua, una poción... ¿Cómo se dice? Una primera poción de estas que haces... ¿Ves? No me da nada porque es una poción sin efecto. Poción de resistencia al fuego. ¡Ay, madre mía, me quemo, mamá! No pasa nada. ¡Madre mía! A lavar el lava, chicos. Así de chulo soy yo. Uy, va, espérate, 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 que me quemo, eh. Salimos. Cogemos un poco más. Ahí vamos. Hay que aprovecharlo al máximo, eh. Ah, 41 segundos, no me va a estar, chicos. Vale, pues estas son un par de cositas nuevas. Vamos a ver un par de materiales nuevos entre bloques y tal. Que puede ser chulo para vosotros. Bloque, ¿vale? Este aún no lo he visto como en persona. Vale. Oh, pues este bloque no sé cómo ponerlo, eh. Vale, este. Corus Plant. No sé. Dice que es una planta. ¡Mmm! Vamos un segundo al pueblo. Sí, sí, sí. Nos vamos un segundito al pueblo. Y a ver aquí. Vale, esto no sé cómo usarlo. Pero bueno, si esto es un bloque, tecnicamente. Ahora, hay estos bloques nuevos que, fijaos, que tienen un aspecto bastante chulo. Que de hecho, tal vez, si Universo Minecraft sigue hasta la versión 1.9, igual esto nos puede salir hasta bien, eh. Después, hay esto súper chulo. ¿Qué es? Este bloque, que es chulísimo, eh. Hay que decirlo. Después hay esto, que es igual que esto, pero... Después aquí hay Corus Flower. Pero es que no sé tan poco cómo usarlo. Es que no se puede poner aquí ni aquí. No sé cómo usarlo, estos bloques, ¿vale? Estos dos bloques aún quedan sin descubrir. Después también quedan Popped Corus Fruit. El cual, vamos a ver qué es ahora mismo. De hecho, vamos a ver si puedo craftear. No sé muy bien qué es esto. Pero estas son frutas y tal, que son bastante chulas. Y después, de comida, tenemos esta cosa que se llama Beetroot. Y esta cosa que se llama Beetroot Soup. Esto. ¡Uy, no! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Qué bonita! Mira, me ha bajado un acuerdo. Así que este Beetroot, no sé muy bien para qué es. Obviamente... A ver esto. Tinte rojo. ¡Eh! ¡Madre mía! Una nueva descubrición. Y una cosa que también quería hacer... Uy, me he olvidado del carbón, ¿eh? Fijaoslo. Vale, bueno. No, de esto ya lo voy a descubrir fuera de cámaras. Y de hecho, de hecho... Un segundito, porque vamos a ver si se puede... Yo creo que se puede comer, ¿eh? A ver. Poción... Hambre. Vamos a ver si se puede comer. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pues hubiese jurado que había una poción de hambre. Lo hubiese jurado, ¿eh? Pero bueno... Sí, se puede comer, se puede comer. ¿Cómo lo sabes? Pues... Sí, sí, sí. Fijaos cómo hace esto. Que me desaparece en la pantalla. Eso creo que significa que se puede comer. Cositas de decoración. ¡Madre mía! El típico premio que te llevas después de un largo día matando al dragón, chicos. Sí, sí, sí. Fijaos esto. No me digáis que no es chulo. No me digáis... Aquí tengo como... Madre mía, es que es súper chulo. Hay que decirlo. Y después, nada mejor que traerte como un pequeño regalito o de una tiendita del MEDER. Fijaos qué manera de luz más increíble. No sé muy bien qué es, la verdad. A ver... Pues no tengo ni idea de qué es, la verdad. Lo único que sé es que es con una antorcha súper guapa, ¿eh? Quedan mucho mejores que las antorchas, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver... Creo que ya no queda... No, ya no queda nada más. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Muchas gracias por el vídeo. Creo que la serie de Minecraft, Universo Minecraft, creo que va a durar hasta... Creo que sí que va a durar hasta la que saquen la versión 1.9. Aún así puedo jugar la versión de Snapshot, de 1.9, con Universo Minecraft, pero prefiero que se haga la versión completa. Y otra cosita que quiero decir es también un par de noticias... Madre mía, fijaos lo loco que estoy. Uy, 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 uy. Otra noticia, una última noticia más. Es que, pues, vamos a conseguir tal vez algunos mods muy, pero muy, muy chulos para nuestro Minecraft, de Universo Minecraft. Va a estar bastante guay. Si tenéis algún modo en concreto y todo, que queráis que haga download, pues me lo decís. Y bueno, chicos, no hay manera más increíble de despejar o de acabar el episodio de hoy quemándome. Así que muchas gracias por el vídeo. Si les hagas comentarios o suscríbete, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ay, ya se me ha apagado. Es que la mala suerte que tengo hoy, por favor.